Perdimos toda la razón al encontrarnos tú y yo Y ahora que te detengo solo escucho al corazón Es una idéntica voz cuando acelero mis latidos Por eso solo pienso en ti, solamente en ti Quise enterrarme entre tu piel, volverme parte de tu esencia Desesperado por hacer, todo un sueño real Donde no pueda despertar, y no puedes alejarte Donde no tenga que esperar, para verte brillar Donde no pueda despertar, y no puedes alejarte 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 Donde no pueda despertar, y no puedes alejarte